¡Oh! Fue una gran película. A ver todo el mundo, una vez más. ¡Hormigueros! ¡Son amigueros! ¡Lo dije dos veces! ¡Hormigueros! ¡Oye! ¡Eso! A eso le llamo entretenimiento. Es una de las mejores películas sobre osos hormigueros que juegan hockey. Lástima que Justin no estuviera. Le hubiera fascinado nuestra noche de diversión. Oigan, jamás creí admitir esto, pero estoy celosa de Justin ahora. ¿Qué? Yo creí que disfrutabas nuestras noches juntos. Antes sí, pero tengo 14 años. Ya estoy muy grande para hablar de películas de animales. Ah, entiendo. Estás confundida, amor. Por un lado, ya no eres una niña como antes. Y al mismo tiempo, no eres una mujer. Así que... Es extraño. ¡Permisa! Creo que lo que tu padre quiere decir es que no importa los años que tengas, nunca son tantos para pasar tiempo con tu familia. Exacto. Échale un ojo a tu madre. ¿Le dijiste vieja o qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No comprendo! ¿Quién quiere cantar otra canción? Yo paso, no me metas. Jerry, ¿puedo hablar contigo en la cocina? Sí. Hola, ya volví. Me extrañaron, ¿verdad? No tan. ¿Qué? No sé si se enteraron, pero salí toda la noche con varios de mis nuevos amigos de la escuela. Lo sé, lo dijiste unas 10 veces antes de irte. De la clase de matemáticas avanzadas. Son casi adultos, así que perdí la noción del tiempo. Ah, lamento la tardanza. No, estás llegando tarde. Es la hora en que dijiste que vendrías. ¿Lo es? Bueno, no tenía noción del tiempo, porque se supone que no debía hacerlo. Al parecer alguien está celosa de que yo ya tenga más libertad. Ay, pero yo no estoy celosa de ti, Justin. Pero, ¿le dijiste a papá que sí? Ah, no dije eso. Pero, ¿le dijiste a mamá ya papá que sí? Ya, gracias, Max. Oye, tus reuniones de nerds son lo que menos me interesa en la vida. Confiésalo, Alex. Te molesta que soy más maduro que tú. ¿Maduro? Eres el único que juega con barquitos en el baño. Quiero verte hacer flotar un portaaviones en la ducha. ¿Cómo? Experimento. Fácil, todo es aquí y eso es genial. Pues no hay mal los medios y hay buen final. Que arreglar un problema puede ser tan normal. ¿Qué tal? Tal vez sabrás que esto se te subió. Y al hacer tu deber, algún truco te ayuda. Hoy te he escrito a tu cama, hacerse el ordenador. Te digo yo. Nada es aquí lo que es. Al conseguir lo que quieres con más rapidez. Si al extremo no lo llevas en un lío. No te ves porque nada es aquí lo que es. Es seguir lo que es. Si todo lo que tú quieres tienes de una vez. Cuidado con poner todo el mundo al revés. Porque nada es aquí lo que es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!